¡Suscríbete! ¡Gracias, no hay nada! ¡A todos ustedes, amigos de las partes de la República! ¡Gracias, no hay nada, madre! ¡Miro! ¡Esto apenas comienza y inicia con su ruta se encuentra! ¡Gracias! ¡Gracias, no hay nada! ¡Gracias por ver! 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 No hay violencia, no hay violencia y seguimos hacia la pieza. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!